En los años 80 la película Karate Kid llegaba por primera vez en el cine, y cautivó por igual a grandes y pequeños. Con Daniela Russo y su maestro señor Miyagi, como bien sabemos en el 2010 llegaba una nueva película, esta vez los actores eran otros. A 10 años del estreno, esta adaptación tan genial estaba protagonizada por dos de los actores más famosos del mundo. Como instructor y maestro de las artes marciales, teníamos nada más y nada menos que a Jackie Chan, y como alumno que quería aprender a librarse de sus enemigos el intérprete de Hera Jaden Smith, el hijo de Will Smith. ¿Queréis ver cómo lucen en la actualidad los 6 personajes principales? Los tenemos a continuación. Pero antes de iniciar con el vídeo, te reto que antes de los 5 segundos te suscribas al canal, y activa las notificaciones, dejar tu like al vídeo, y por último comenta. Ahora sí, iniciemos con el vídeo. Jaden Smith. Este joven actor interpretó a Dre Parker en Karate Kid. El protagonista de la película no tuvo una infancia difícil, ya que tuvo que mudarse desde Detroit a Pekín con su madre. Gracias a las enseñanzas de su maestro, pudo convertirse en todo un experto de las artes marciales. Actualmente Jaden Smith tiene 21 años, y ha protagonizado un enorme número de series y películas. La controversia ha llegado a su vida ya que por la red han circulado unas fotografías en las que sale dándose un beso con un chico. Desde aquí no juzgamos a nadie, pero muchas personas se han sorprendido bastante por esto. Jackie Chan. ¿Qué mejor maestro para la película que todo un experto en artes marciales? Jackie Chan tuvo la difícil tarea de suceder al señor Miyagi como instructor del alumno en problemas, lo que hizo a la perfección. El señor Han es el encargado de mantenimiento del barrio, aparte de ser un enorme luchador de karate. Jackie Chan, aparte de ser actor, se dedica al mundo de la comedia, a la dirección de largometrajes e incluso tiene su propio gimnasio. A la edad de 65 años ha protagonizado su última película, El extranjero. Tarahit B. Henson. Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo, por lo que Sherry Parker no dudó en mudarse a Pekín para tratar de darle un sustento a Dre. Esta mujer era viuda, pero su desgracia no fue nunca un impedimento para que se convirtiera en el modelo a seguir de su amado hijo. Tarahit hoy en día se dedica al mundo de la canción y de las artes escénicas, aparte de que a la edad de 49 años ha publicado un libro titulado Around the Way, Girl. También está rodando otras películas, por lo que le deseamos la mayor de las suertes. Zen Wei Wan. En todas las películas debe existir un villano, y Chen Lu es el encargado de representar al mal en Karate Kid. Chen es el abusón del vecindario, y desde el primer momento en el que vio a Dre se ciñó con él. Ser experto en artes marciales hizo posible que le propinara la paliza de su vida. Zen Wei tiene en la actualidad 24 años, pero cuatro años atrás ya protagonizó la popular serie de comedia martial Arts vs Reality. Su amplio dominio tanto del inglés como del chino mandarín ha provocado que numerosas productoras se interesen por él. Ron Wan Yu. Chen Lu aprendió todas sus malas artes del peor instructor posible, el maestro Li. En todo el vecindario sabían cómo se las gastaba en sus clases. Sus métodos eran muy duros y simplemente se basaban en hacer el mayor daño posible a la persona que tuvieras delante. El señor Yu tiene en la vida real una edad respetable, 61 años, que no le ha impedido seguir actuando en varias películas de acción junto a su amigo Jackie Chan. La última de ellas, titulada Police Story, fue estrenada en el año 2013. Wen Wen Am. Si antes dijimos que en toda película debía existir un villano, lo mismo sucede con la chica guapa de la que se enamora el protagonista. Mei Jing es una niña china bastante talentosa a la que le encanta tocar el violín. Sus padres quieren que se convierta en una intérprete de éxito, por lo que la presionan cada día para que se supere a sí misma. En la vida real, Wen también toca con enorme destreza este instrumento musical. Su mera presencia basta para llenar los auditorios de todo su país. Está hermosísima, ¿no es cierto? Y bueno amigos esto fue todo, cuéntanos en los comentarios cuál de estos protagonista de esta espectacular película te gusta más, y si aún no estás suscrito a nuestro canal suscríbete y activa las notificaciones, para que no te pierdas ningún vídeo nuevo en el canal, si quieres ver más vídeos, te dejo a continuación. Me despido por hoy, queridos amigos. Saludos a todos. Adiós.